Buenos días, profesora. Buenos días, alumnos. Vamos a esperar algunos compañeros. Como hubo un cambio de horario, de repente se están acoplando. Gracias. 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 heut strategia conducta. Escríbete a la pista de comunicación pero en esto no sólo les vienen ellos los son los grandes fs goles son la idea más öcias y rosas y tern sino el without a flavor versus mensaje de la validación que nada más pérdida y workshop ve y el verdad now le vamos a tener За sustan Awakよう y알 tu Dianaifachos uensis los demás días que nos toca los vamos a hacer por el grupo de Whatsapp no modo. Ok, entonces el día de mañana nos estaría tocando también clase, una media hora a las nueve y media nos estaría tocando inglés. Les pido por favor su participación por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y luego el día viernes también nos estaría tocando de las ocho y media hasta las nueve y media. Bueno, muy bien, creo que ya vamos a empezar. Entonces, nuevamente, good morning everybody. Bueno, esta clase va dirigida para los estudiantes del cuarto A, del nivel de inglés A1 del Colegio Tupac Amaro II. Mi nombre es Miss Mayra. Bueno, el tema el día de hoy es My Hero is You. ¿Por qué? Porque vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer una linda historia, pero antes presentar cuál es el propósito de esta sesión, ¿ok? El propósito es que leerás el cuento My Hero is You. Leerás el cuento My Hero is You e identificarás los eventos más importantes de la historia, dependiendo de tu nivel. Saltarás lo que más te gustó de la historia. Escogerás la parte que más te guste de la historia y añadirás dos dibujos más que presenten esa parte de la historia que te gustó. Luego, graba tu voz contando esta parte. Finalmente, responderás, what's your superpower? Escribe tu respuesta en inglés y también incluirlo en tu portafolio. Ese es el propósito de esta sesión, ¿ok? Luego, tenemos aquí el vocabulary. In English, in Spanish. In English, cough, que significa toser. Feel better, sentirse mejor. Fight, pelear. Many things have changed. Muchas cosas han cambiado. Meet, conocer. Miss, extrañar. Patience, paciente. Protect themselves, protegerse a sí mismo. Kicker, más rápido. Skirt, asustado. Scientist, científico o científica. Understanding, comprensivo, comprensiva. Wash your hands, lavarse las manos. Waze, maneras. Y wing, ala. ¿Ok? Aquí tenemos el vocabulario que vamos a ver. Entonces, vamos a entrar a fondo ya a la historia porque eso va a ser, todos estos 40 minutos, vamos a tratar sobre la historia. ¿Ok? La tarea va a estar bien fácil, como habían visto en el propósito, un pequeño adelanto de la tarea. Y les pido que por favor presten mucha atención y escuchen la historia y sigan la lectura porque les voy a preguntar. ¿Ok? ¿Qué es el título de la historia? El título es My Hero is You. ¿Ok? Antes, ¿alguien me puede decir qué entiende por My Hero is You? ¿Mi héroe eres tú? ¿Mi héroe eres tú? ¿Mi héroe eres tú? Muy bien. My Hero is You. ¿Ok? Veo que se siguen sumando los compañeros. A ver, vamos a tratar de esperar un minuto más para que todos estén al mismo ritmo. ¿Ok? Para que todos puedan escuchar la historia desde un empiezo. Sí, muy bien, Sebastián. Les leo por el chat también, chicos. Me escuchan, ¿verdad? Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, ok. Gracias. A ver, vamos a esperar un minuto más a ver si se conecta alguien más. Son cinco estudiantes. Ya, bueno, creo que ya no se van a integrar más. Entonces, vamos a empezar. ¿Ok, chicos? My Hero is You. Here we have the character of the history. ¿Ok? Tenemos los personajes de la historia. Tenemos a Sara. Luego tenemos a... A Sara's mom. A Jairo. A Salem. Y a Sasha. ¿Ok? Son cinco personajes de esta historia. Aprendaselo bien. Sara, la mamá de Sara. A Jairo, el dragón. Sasha, el amigo del dragón y de Sara. Y Solene. ¿Ok? O Salem, como lo puedan pronunciar. Entonces. Vamos. A Jairo. Ahora sí, vamos a escuchar. Es tú. Para Sara, her mom es her hero. Porque she es la mejor mom y la mejor scientist en la mundo. Pero even Sara's mom cannot find a cure for the coronavirus. What is COVID-19? What is COVID-19? Sara asked her mom. COVID-19, or the coronavirus, is a very small virus. Some symptoms are fever, cough, and difficulty in breathing, says her mom. How can we fight COVID-19, Sarah asks. Everyone can fight it, says Sarah's mom. Children are special, and they can help too. You can be my hero, Sarah. Okay, chicos. Así, sumando los compañeros. Volver a repetir una vez más. Vayan entendiendo de qué trata la historia. Por lo que podemos leer, ahí dice COVID-19. ¿Ok? Ya podemos identificar más o menos de qué está hablando Sara con su mamá. ¿Ok? Una vez más voy a repetir, ¿ok? Hero is you. For Sarah, her mom is her hero. Because she is the best mom and the best scientist in the world. But even Sarah's mom cannot find a cure for the coronavirus. What is COVID-19? Sarah asked her mom. COVID-19, or the coronavirus, is a very small virus. Some symptoms are fever, cough, and difficulty in breathing, says her mom. How can we fight COVID-19, Sarah asks. Everyone can fight it, says Sarah's mom. Children are special, and they can help too. You can be my hero, Sarah. Okay, chicos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿qué está sucediendo en esta parte de la historia? ¿Qué es la mamá de Sarah? Su heroína. Ya, es su heroína. Pero, ¿qué profesión tiene la mamá de Sarah? Científica. Yes, es una científica. Pero, ¿qué pasa en este caso? Que esa científica no puede, ¿qué no puede curar? ¿Qué es la mamá de Sarah? Chicos, ¿qué es lo que no puede curar la mamá de Sarah? El coronavirus. El coronavirus. Muy bien, gracias. Espero la participación de todos. Muy bien, Gerard. El COVID-19, Sebastián. Muy bien. Entonces, Sarah le pregunta a su mamá, ¿qué es el COVID-19, verdad? Y su mamá le explica, le dice, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19, chicos? Sí. Muy bien. Fiebre. ¿Qué más? Ahí dicen, la lectura está. Yes. En español, yes. Fiebre, tos, dificultad para respirar. Pero también lo pueden identificar en la lectura, ¿verdad? Fiebre, cough, and difficulty in breathing. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, Sarah le pregunta a su mamá, ¿cómo podemos luchar contra el COVID-19? Entonces, ¿qué le dice la mamá? Que todos podemos luchar contra el COVID-19, ¿verdad? Entonces, los niños también pueden ayudar a luchar contra el COVID-19. Entonces, la mamá le dice a Sarah, You can be my hero, Sarah. La mamá le dijo a Sarah, tú también puedes ser mi héroe. ¿Ok? Vamos a continuar con la lectura. ¿Qué pasa en el siguiente episodio? Sarah goes to bed, but she is angry. She wants to go to school, but her school is closed. She wants to see her friends, but it is not safe. Sarah wants the coronavirus to stop. I want to be a hero, but I don't have superpowers. Then, Sarah hears a voice. Sarah, Sarah, why do you want to be a hero? I want to tell the children in the world how to protect themselves and protect everyone else, Sarah says. I want to fly. I want something with a big voice. ¿Qué pasó en este episodio, chicos? ¿Qué pasó con Sarah? ¿Alguien me puede decir qué pasó con Sarah? Voy a volver a repetir. Voy a volver a poner el audio para que lo vuelvan a escuchar. ¿Ok? Sí, Sarah está enojada. Muy bien, Gerard. Muy bien. Voy a volver a repetir el audio, ¿sí? Sorry, sorry, sorry. Sarah goes to bed, but she is angry. She wants to go to school, but her school is closed. She wants to see her friends, but it is not safe. Sarah wants the coronavirus to stop. I want to be a hero, but I don't have superpowers. Then, Sarah hears a voice. Sarah, Sarah, why do you want to be a hero? I want to tell the children in the world how to protect themselves and protect everyone else, Sarah says. I want to fly. I want something with a big voice. Okay, entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué pasó con Sarah? Sarah está enojada, sí, efectivamente, pero ¿qué es lo que ella quería hacer? She wants to go to school, but... Ella quería ir a la escuela. Ya, muy bien, quería ir a la escuela, pero ¿qué pasó con la escuela? La escuela estaba cerrada, ¿verdad? Entonces, she wants to see her friends. Ella quería ver también a sus amigos, pero no era seguro. Luego, ¿qué más quería? ¿Qué más quería, Sarah? Quería parar el coronavirus, ¿ok? Entonces, ella dijo, ¿qué dijo? I want to be a hero. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué entendemos en esa frase? I want to be a hero, but I don't have superpowers. ¿Quiero ser un superhéroe? Yes, muy bien. Pero... Pero no tengo superpoderes. Yes, pero no tengo superpoderes, ¿ok? Entonces, de pronto, ¿qué escuchó Sarah? Escuchó una voz. ¿Qué le dijo esa voz? Vamos, chicos, pero eso es participación. Solo una estudiante está participando. ¿El resto? A ver, tenemos a Alex, a Ángela, a Eduardo, a Edwin, a Fiorella, a Gerald, a Carol, a Ruth y a Sebastián. Chicos, por favor, espero su participación. ¿Qué escuchó Sarah? Maybe Alex, puede ser. Sí, escuchó, pero qué. Una voz, ¿verdad? Que le dijo eso. ¿Por qué quiere ser un héroe? Le dijo esa voz. ¿Y qué le respondió ella? ¿Por qué quiere ser un héroe? ¿Por qué quiere ser un héroe, Sarah? Quiere ayudar a los niños del mundo, cómo proteger. Yes, muy bien, Carol, porque quiere ayudar, quiere enseñarle a los niños del mundo a cómo protegerse ellos mismos, ¿no? Entre todos. Y entonces, ¿qué más quería Sarah? Quería fly. ¿Qué significa fly? Volar. Es volar. Muy bien, Carol. Muy bien, el resto, chicos. Vamos, participen. Muy bien, Fiorella. Muy bien, Gerald. Muy bien. Les estoy leyendo por el chat, chicos, pero también quisiera escucharles su voz. ¿Sí? Entonces, ella quiere volar, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿qué pasa en el siguiente episodio? In that moment, a big dragon appears in Sarah's bedroom. What's your name? Asked Sarah. I'm Ario, responded the dragon. Where are you from? Asked Sarah. I come from your heart, says Ario. I can fly with you. I can tell the children how to protect themselves and everyone else. I can be a hero, says Sarah. Ok, muy bien. Una vez más voy a repetir, aunque está muy fácil esta parte para entender, para interpretar. Ok. In that moment, a big dragon appears in Sarah's bedroom. What's your name? Asked Sarah. I'm Ario, responded the dragon. Where are you from? Asked Sarah. I come from your heart, says Ario. I can fly with you. I can tell the children how to protect themselves and everyone else. I can be a hero, says Sarah. Ok, muy bien. Entonces, en ese momento, ¿qué apareció ante Sarah? ¿Qué apareció, chicos? ¿Qué apareció en delante de Sarah? Un dragón. Yes, un dragón. Apareció un enorme dragón. ¿Y qué le preguntó Sarah? What's your name, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el dragón? Chicos, ¿cómo se llama el dragón? Ario. ¿Sara? Ario. ¿Ario? Sí, muy bien, muy bien. Fiorella, por ahí también los que están participando. Muy bien, se llama Ario. ¿Y de dónde apareció Ario? Sarah le pregunta, ¿de dónde vienes, no? ¿Y qué le responde Ario? ¿De dónde vienes? ¿De dónde apareció? De su corazón. De su corazón. Muy bien, Alex. De su corazón. Entonces, ella muy emocionada le dice que entonces ella puede volar, ¿no? Puede volar con él e ir y decir a los niños cómo cuidarse entre ellos mismos, ¿no? Y dice que ella puede ser un héroe. Entonces, veamos qué pasa en el siguiente episodio. So, Sarah jumps on Ario's back, and they fly together. In the morning, Sarah and Ario meet Salem. In the desert, by the pyramid. Welcome, I'm Salem, says one of the boys. Sorry, but we should stay one meter away. Sarah says, it's perfect. Do you know how to protect yourself and everyone else? Yes, we watch our hands with soap and water, cough into our elbows, and we try to stay inside our homes, Salem says. Can I fly with you? Ario says, hmm, yes. Sarah and Salem, please sit on both sides of my wings. They are one meter apart. Ario flies into the sky with Salem and Sarah. They see different places and see that many things changed. Okay, muy bien, chicos. Nos podemos ayudar también con la imagen que vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Sarah? Sarah voló junto con Ario, ¿verdad? Claro. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde quién? Donde una amiga, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la amiga? Salem. Salem. Okay, muy bien. Salem o Salem, ¿ok? Entonces, fueron de Salem, conoció a Salem. ¿Y qué más? ¿Qué más vieron? ¿Qué más les dijo? Que tienen que estar a un metro de distancia, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? Vamos, chicos, participen. Quiero ver si están entendiendo el cuento. ¿Qué más? No tengan miedo de equivocarse. Estamos para aprender, chicos. ¿Qué le dice entonces Sarah? Le pregunta, ¿Saben cómo protegerse, verdad? Entonces, le responde, sí, le dice. Sí, le dice Salem. ¿Qué tienen que hacer? Lavarse las manos, con estornudan, cubrirse, ¿con qué? Con el antebrazo. ¿Y qué más? Y quedarse en casa, ¿verdad? Para estar seguros. ¿Y luego qué le dice Salem? Can I fly with you? ¿Puedo volar contigo? ¿O con ustedes? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Airos? Dijo, ok, aceptó. Entonces, le dijo que suba. Cada una subió a un lado de su ala, ¿verdad? A un metro de distancia y fueron volando. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. So many things changed, says Sarah. I am scared. Ario asks Salem and Sarah, What do you do when you get scared? I like thinking of the people that make me feel safe, says Sarah. I like talking with my grandparents on the phone, says Salem. I cannot visit my grandparents because I can give them the coronavirus. I miss them. It is normal to miss people we love that we can't see in this moment, says Ario. You are a hero, Salem. When you don't visit your grandparents to protect them, you are a hero. Do you want to meet other heroes? Yes, please. Sarah and Salem cry back. Great. My friend Sasha has a very special superpower. Let's go, says Ario. ¿Ok? ¿Qué pasa en esta parte? ¿Qué nos dice? ¿Qué dice Sarah? Que tiene un poco de miedo, ¿verdad? Sarah dice que tiene un poco de miedo, que está asustada. Pero Ario le dice que no tenga miedo. ¿No? ¿Por qué tiene que tener miedo si hay personas que pueden protegerlos, verdad? Entonces, ¿qué nos cuentas? ¿Qué cuenta Salem? ¿Qué quiere visitar a quién? ¿A quién quiere visitar a Salem, chicos? A sus abuelos. Yes, muy bien, muy bien. Eduardo, muy bien Fiorella, muy bien. Gerald, a todos. Claro, a todos los que están participando, ¿no? Alex. Muy bien, muy bien. Ella quiere visitar a sus abuelos. Pero, ¿qué pasa? Que no puede visitarlos, ¿por qué? Por el coronavirus, ¿verdad? Se pueden contagiar porque las personas de mayor edad son propensas, ¿no? Tienen las defensas bajas y se pueden contagiar. Entonces, ¿qué le dice Ario para que se sienta bien? Es que es normal extrañar a las personas que uno ama. Entonces, le dice que ella también es un héroe. Al no visitar a sus abuelos, ella también es un héroe. ¿Por qué? Porque está protegiendo a sus abuelos. ¿Y qué más les dice? Si quieren conocer a más personas, ¿quieren conocer a otras personas? Le pregunta a Sara y a Salem. Y ellas responden, yes, please, sí, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Fueron con Ario a conocer a más personas. A ver, vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. This is my friend, Sasha. Sasha, this is Sarah, and this is Salem, says Ario. Nice to meet you, Sarah and Salem. Welcome, Sasha responds. Ario says, Sasha, I want my friends to learn about your superpower. My superpower? What is my superpower? Asks Sasha. Sasha, your dad got sick, and you are staying at home not to give the coronavirus to other people, says Ario. Sasha says, yes, I'm at home until he recovers completely. But it's not bad. We play games, we cook, and we have breakfast, lunch, and dinner together. My brothers and I touch our toes and dance. We read books, too. I continue learning, but I miss school. It's not easy, Sasha, you are finding ways to have fun in this difficult situation. That makes you my hero, says Ario. Do you ever fight with your family, Salem, asked Sasha. We fight sometimes, says Sasha. We have to be extra patient, extra understanding, and quicker to say I'm sorry. That is a superpower because it makes me and others feel better. You are right, Ario. Ario, I am a hero. Okay, chicos, como esta lectura es un poco larga, la voy a volver a repetir, okay? This is my friend, Sasha. Sasha, this is Sarah, and this is Salem, says Ario. Nice to meet you, Sarah and Salem. Welcome, Sasha responds. Ario says, Sasha, I want my friends to learn about your superpower. My superpower? What is my superpower? Asked Sasha. Your dad got sick, and you are staying at home not to give the coronavirus to other people, says Ario. Sasha says, yes, I'm at home until he recovers completely, but it's not bad. We play games, we cook, and we have breakfast, lunch, and dinner together. My brothers and I touch our toes and dance. We read books, too. I continue learning, but I miss school. It's not easy, Sasha. You are finding ways to have fun in this difficult situation. That makes you my hero, says Ario. Do you ever fight with your family? Salem asked Sasha. We fight sometimes, says Sasha. We have to be extra patient, extra understanding, and quicker to say I'm sorry. That is a superpower because it makes me and others feel better. You are right, Ario. I am a hero. Ario presenta a Salem y a Zara a su nueva amiga, ¿verdad? Perdón, a su nuevo amigo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, chicos? ¿Qué le dice, Ario? ¿Quiere que muestre sus poderes? Yes, quiere que muestre sus poderes. Le dice a Sasha. Sasha es la niña que está en silla de ruedas. Le dice entonces, quiero que muestres tus poderes a Zara y a Salem. ¿Ok? Y entonces ella se pregunta, ¿mis superpoderes? ¿Cuáles son mis superpoderes? Entonces ahí le dice que su papá se enfermó, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando se enfermó su papá? Chicos, ¿qué pasó? Sí, muy bien, Gerard. Ella se quedó en casa hasta que se recupere completamente. ¿Ok? Se quedó en casa y le pregunta. Le dice, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Pelean en casa? Le pregunta. Le dice, sí, tenemos discusiones en casa algunas veces, pero tenemos que tener extra paciencia, ¿no? O paciencia extra. Y tenemos que ser muy rápidos para poder pedir perdón. ¿Ok? Y no es malo, ¿ah? No es malo quedarse en casa, dice Sasha, porque pueden jugar. ¿Qué más? Cocinan juntos, desayunan juntos, almuerzan, cenan. ¿Qué más? Juegan, ¿verdad? Juegan, bailan, leen libros y aprenden bastante. Pero también extraña la escuela. Pero no es malo compartir en familia. ¿Ok? Eso es lo que ella cuenta. Entonces, vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. It's time to go home, and time for Sarah to say goodbye to her new friends. They promise they will always remember this adventure together. Sarah feels sad, but she remembers what she's learned. Just because you can't see people, it doesn't mean you stop loving them. Sarah, it's time for you to go to bed. Remember, protect the people you love. Wash your hands, stay home, and say I'm sorry when you fight with your family, says Ario. You are my hero, says Sarah to Ario. You are my hero too, Sarah. You are a hero to all the people that love you. Ario says this and flies away. Muy bien, entonces, ¿qué le dijo Ario? Que ya era hora de despedirse, ¿no? Y de que ella vaya a casa y que descanse, que duerma. Bueno, Sarah se sentía un poco triste porque yo no lo iba a volver a ver, ¿no? Pero ¿qué le dijo Ario? Chicos, ¿qué le dijo Ario? Chicos, ¿qué le dijo Ario? ¿Qué le dijo Sarah a Ario? Le prometió que siempre va a recordar esa aventura, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Chicos, ¿qué le dijo? Muy bien, Gerald. Que proteja a las personas que ama. Muy bien, Gerald. Y el resto, chicos, por favor, participen. Que se lave sus manos. Sí, le dijo, le dijo todo. Todo lo que nosotros ya sabemos cómo protegernos, ¿verdad? Le dijo que se lave las manos, que se quede en casa. Y que sobre todo, que sobre todo tiene que pedir perdón o disculpas a las personas que ella ama, ¿verdad? Sí, muy bien, Fiorella. Ok, Eduardo. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Ario a Sarah? Que ella es una heroína, ¿verdad? Es una heroína, al igual que Sasha y que Salem. Son héroes. Al quedarse en casa, están siendo héroes. Al lavarse las manos, al proteger a su familia, a la gente que ama, son héroes, ¿no? Entonces, Ario se fue. ¿Y qué pasó al final de la historia? In the morning, Sarah draws everything they have learned on their adventure and runs to her mom with the pictures. Mom, we can protect people from coronavirus, Sarah says. I met so many heroes on my adventure. Children can be heroes. Oh, Sarah, you are right, says her mom. We can all be heroes, every day. And my biggest hero is you. Ok, entonces, al día siguiente por la mañana, ¿qué hizo Sarah? Se despertó y dibujó toda la aventura que había tenido. Y se fue corriendo a mostrarle a su mamá, ¿no? Le dijo que conoció algunos héroes, ¿no? Y al final, ¿qué le dijo a la mamá? Chicos, ¿qué le dijo a su mamá, Sarah? Que conoció a muchos héroes y que los niños pueden ser héroes. Sí, muy bien, muy bien, conoció. Sí, sí, muy bien. Muy bien, Sebastián. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le dice la mamá, Sarah? Que sí, al final, tú, tú eres mi más grande heroína. Ok, chicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de toda esta historia? Que los niños también pueden ser héroes, ¿verdad? Que los jóvenes. ¿Cómo podemos ser héroes? Cuidándonos, cuidando a la gente que amamos, siguiendo todos los protocolos de protección ante el coronavirus, ¿verdad? Lavándonos las manos, protegiéndonos al estornudar con el antebrazo. Muy bien, Eduardo, quedándonos en casa. Sí, muy bien, chicos. Entonces, de esto trataba la historia. Y este es el final. Y la tarea, rápidamente, porque nos queda cuatro minutos. La tarea está bien simple, que dice homework. Está en español, chicos. Espero que con eso entiendan. Está muy claro, porque a pesar que yo doy las indicaciones, nuevamente me vuelven a preguntar y a preguntar y a preguntar. Algo que yo ya dije, incluso yo doy la retroalimentación por WhatsApp, les explico paso a paso. Y creo que, como les dije anteriormente, no tienen pereza, creo, de leer. Pero, bueno, es parte de, y tienen que poner de su parte, chicos. No falta nada para que termine el año. Mira, van a ir a quinto año de secundaria el próximo año. Como les vuelvo a decir, el que no aprueba este año es porque no quiso, sinceramente. ¿Ok? Entonces, homework. Number one, dice, escoge la parte que más te gustó de la historia y añade dos dibujos más que representen esa parte de la historia que te gustó. Luego, graba tu voz contando esta parte. Finalmente, responderás, what's your superpower? ¿Cuál es tu superpoder? O sea, es una pregunta hacia ti. ¿Cuál es tu superpoder? Escribe tu respuesta en inglés y también incluyelo en tu portafolio. ¿Ok? Entonces, en la number one, nos dice, escoge la parte que más te gustó. Ya. Yo escogí esta mi parte, ¿no? So, Sarah jumps on Ario's back on the flight together. Sarah saltó sobre las alas de ¿quién? De Ario y volaron juntos, ¿no? En la mañana y todo eso. Esa es la parte que me gustó. Luego, está volando mi dibujito. Ahí está mi primer dibujito. Dibujé Ario, supuestamente, ¿no? Y luego dibujo unos niños que están alrededor del mundo. Esa es la number one. Escojo mi parte. Ahí está mi parte. Añado dos dibujos. Ahí están mis dibujitos. Y luego respondo la number two. Ahí está la number two. What's your superpower? Me está preguntando, ¿cuál es mi superpoder? Yo respondo, my superpower is protecting the people that I love, washing my hands and staying at home. Ya respondí. Esa es toda la tarea, chicos. Esa es la tarea de esta semana. Está regalada esta tarea. Simplemente escoge la parte que les gustó. Dos dibujos más. Y luego responde la pregunta, what's your superpower? Y ya está. ¿Cuál es la fecha límite de entrega? Fecha límite de entrega, viernes 21 de agosto. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Nos queda dos minutos. Ay, Eduardo, ni así sabes inglés. Ay, no te pases. Es chistoso. Ok, chicos. Entonces, está claro. Las indicaciones están en español. ¿Ok? ¿No tienen alguna pregunta? Chicos. Entonces, está todo claro, ¿verdad? Ya. Entonces, esta es la tarea. Tienen como fecha de entrega el viernes 21 de agosto. Y recuerden que también tenemos retroalimentación por WhatsApp. Va a ser sobre la historia. Por favor, participen, chicos. Y no hay cuadro. No hay cuadro. Y recuerda. ¿Qué dice? Recuerda. Todos tenemos superpoderes para ayudar a los demás. Todos. Todos ustedes, yo, todos, todos. Ya saben. ¿Cuál es nuestro superpoder? Quedándonos en casa, lavándonos las manos, protegiendo a las personas adultas que viven con nosotros, ¿no? Y la clase está siendo grabada. Lo subo a mi canal de YouTube para que puedan ver. Los que no han podido estar presente, para que lo puedan ver. Y muchas gracias. Eso es todo. Ya sé que les aburrían los cuadros. Felicitaciones a ustedes. Esta semana no hay cuadros. Solo hay la tarea. Así que, por favor, espero que cumplan con la tarea. Nuevamente les digo, está muy fácil. Y muchas gracias al profesor Ángel. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Si no tienen alguna pregunta, eso sería todo. Parece que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Cuídense. Que tengan una linda tarde. Goodbye.